Hola familia, bueno, hoy quiero haceros un pequeño vídeo diciéndoos un poquito unos consejitos para los regalos de cumpleaños creo que los regalos de cumpleaños son lo más importante que hay porque son siempre como una manera de demostrar que de verdad conocemos a la persona a la que le estamos regalando algo porque creo que deben ser súper personalizados, por lo menos para mí deben ser originales y no los típicos yo salgo muchísimo de el típico te regalo un ballet por X dinero para que te compres ropa o te regalo algo que sepa que se compra a todo el mundo creo que debe ser algo un poquito más rebuscado y un poquito, no sé, como más personalizado para que la otra persona se sienta un poco como especial entonces, una de las cosas que para mí es más especial en el mundo o que hacen más especial la vida son las fotos estas fotos que te haces pues con las personas a las que quieres y creo que una cosa de esas sería algo muy importante una foto enmarcada que sepas que es especial o importante para la persona a la que le quieres regalar un álbum de fotos que sea de fotos que han sido para vosotros pues importantes, especiales o incluso desde su infancia hasta el momento en el que cumpleaños creo que todas estas cosas se hacen pues de un regalo bastante económico, un regalo absolutamente espectacular para la persona que lo recibe otra de las cosas creo que son los libros, creo que un buen libro, un libro que sepas que a esa persona le gusta un libro que a lo mejor esa persona no conozca pero tú sí y se lo quieras recomendar y quieras pues como hacerle un inciso para decirle algo con ese libro o porque ese libro te recuerda a esa persona o porque creas que algo le puede ayudar de ese libro a la persona a la que se lo quieres regalar creo que un libro es algo muy muy importante, algo pues muy bonito y muy personalizado en algunas ocasiones y que en muchas si ese libro para ti es importante y quieres hacérselo saber una de las cosas más bonitas a la hora de regalar un libro es que tú se lo dediques a esa persona o sea que lo compres y se lo dediques diciéndole pues lo mucho que la quieres, lo mucho que has pensado en ella para hacerle ese regalo o lo importante que fue ese libro en algún momento para ti y que quieres transmitírselo entonces me parece que es muy especial ese tipo de regalo otra de las cosas que me encantan sobre todo para regalar cuando conoces a la persona es música regalarle un CD de música de un grupo, de un cantante, de alguien que sabes que le encanta, que le vuelve loco o incluso ya rebuscando un poquito más el moverte para poder conseguir que ese cantante, ese grupo de alguna manera le pueda incluso firmar el disco pues es una manera absolutamente fabulosa de sorprender digamos a la otra persona y sobre todo muchas veces ya no es comprar el último disco que acaban de sacar de ese grupo que le gusta sino a lo mejor rebuscar un poco más y buscar esos primeros discos que a lo mejor la persona que cumple años no tiene y que sabes que le va a encantar ya que también es difícil tener toda la colección de a lo mejor un cantante que te gusta otro de los regalos que parecerán muy típico pero que a mí por lo menos me parece fantástico es que te regalen flores y bombones, o sea parece una tontería pero de verdad que te regalen las flores que a ti de verdad te gustan, que son tus preferidas yo que sé, que a lo mejor tengan un significado, el hecho de que vengan a traértelas, que a lo mejor venga un repartidor y pues bueno pues la emoción del momento, los bombones también creo que si es una persona a la que le guste el chocolate pues es una manera muy muy buena de sorprenderla, incluso puedes también llevártelo un poquito más para adelante y coger una caja, poner un mensaje debajo de la caja de algo que le quieras decir te quiero mucho, feliz cumpleaños o eres la mejor o no sé, estoy encantado de haberte conocido alguna cosa y que conforme vaya quitando los bombones para comérselos vaya encontrando las letras incluso hay bombones también que te lo pueden hacer en un estuche con letras diciéndole pues lo que tú quieras eso sí, llega un momento en el que se los come y ya no queda mensaje pero bueno es una manera de regalar muy diferente, muy original otro de los regalos me parece absolutamente maravillosos es si conoces a la persona a la que le vas a hacer el regalo y sabes que es una persona aventurera pues por ejemplo regalarle uno de los maletines que se venden que son de esos de escapadas en plan de aventuras o de conducir un coche que sepas que a lo mejor le va a gustar o de ir a algún sitio que sepas que le encanta pues una escapada a lo mejor entre vosotros dos alguna cosa sí, actividades que sepas que le puedan llegar a gustar creo que todo eso es una manera que muy buena tanto para que la otra persona salga, se divierta y disfrute de su regalo que al final es lo importante como incluso de compartirlo con ella porque muchas veces los regalos suelen ser para la persona que se regala y ya está y creo que en algunas ocasiones también es muy bonito poder llegar a compartirlos el uno con el otro dicho esto hay otro regalo que me parece fabuloso pero claro que este se puede hacer tanto en pareja como solos y es que te puedan regalar un spa o sea un día en el spa, un día de relax, un día de paz y tranquilidad para ti simplemente que puedas disfrutar, que puedas descansar, que puedas relajarte, que puedas pues hacer todo lo que quieras y lo mismo tiene la variante de que puedes tanto hacerlo tú solo como que lo puedas llevar a cabo con la persona que te ha hecho el regalo entonces creo que es un regalo muy bueno que muy a menudo deberíamos hacer porque de verdad que es necesario de vez en cuando frenar y relajarnos y descansar de todo lo que hay por el mundo y creo que es un regalo de 10 o sea con eso quedaréis fenomenal otra de las cosas son para las personas que sean muy tecnológicas muy de usar el móvil, muy de estar todo el día en redes sociales y estas cosas accesorios para el móvil y pensaréis que es una tontería y una cutrez pero cuantas veces os habéis quedado por ahí por la calle sin batería o incluso cuantas veces habéis tenido que ir a compraros una carcasa para el móvil de estas super cutres y feas porque necesitáis llevarlo un poco protegido porque estáis muy a menudo con él en la mano y tenéis miedo que se caiga y se rompa pues bueno hay sitios en los que te venden carcasas de estas o fundas de estas personalizadas que puedes llevar una foto que sepas que a esa persona le gusta hacerle una funda especial para su móvil con esa foto que sabes que nadie más va a tener que le va a encantar y que encima le va a dar el uso que necesita y si no pues siempre está lo de comprar baterías externas que viene fenomenal que todo el mundo al final acabamos usando o necesitando en algún momento y que sería un regalazo para una persona que sepáis que está muy a menudo usando el móvil y que en muchas ocasiones tiene la duda o el miedo a quedarse sin batería otro de los regalos que para mí son un top o sea totalmente son las cenas o sea regalar una cena y no regalar una cena de iros a un restaurante a cenar no regalar una cena de estas de te invito a casa o voy a tu casa y te hago la cena o sea creo que es uno de los regalos más bonitos, más especiales más sugerentes y más incluso sexys diría que es que la persona que a la que te gusta o que quieres o que está contigo o una cosa así te haga una cena especial algo que sepa que te gusta y que sea hecho por esa misma persona que te prepare toda la mesa, todo bonito todo de oye ven a esta hora y prepárate para cenar creo que es algo maravilloso que no todo el mundo hace pero que creo que a todos nos gusta otra de las cosas que me parece muy muy importante para hacer un regalo sí que es verdad que es más difícil porque a veces es más difícil como dar con lo que a las dos personas le gusta o a la persona a la que le regalas le gusta pero si la conoces bastante a esa persona creo que la ropa interior es algo muy 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 sexy de regalar o sea creo que es algo maravilloso sí que es verdad que en esto casi siempre es más cara a las mujeres porque regalarle ropa interior a un hombre es como que es toda prácticamente igual pero si es a una mujer sí que es muy bonito muy sugerente y bueno a veces nos hace falta también que la otra persona, las otras personas vean desde otro punto de vista nuestro cuerpo y nuestra forma de ser y nos como que recomienden el ponernos algo y creo que sí, creo que es una buena idea y creo que dependiendo de quien sea quien te lo regala creo que puede ser fantástico y por último creo que una de las cosas que por lo menos a mí me encantaría que en algún momento me regalasen aunque sí que es verdad que no puedo quejarme porque me han regalado en alguna ocasión es el ir a un concierto a un concierto de un cantante, un grupo o algo que a ti te encante, te maraville y que te digan este día no hagas nada tienes una entrada para ir a verlos disfrútala sobre todo si vas acompañado eso sí que es verdad creo que es el típico regalo que es mejor que vengan contigo que podáis disfrutarlo entre esas dos personas y que podáis estar pues digamos disfrutando de lo que a ti te gusta con la persona que a ti te gusta así que nada estos son mis 10 regalos 10 consejos de regalos que espero que os haya gustado y que nada que si queréis hacérselo a alguien pues estaría genial incluso una caja con varias de estas cosas gracias